Vamos en un tema, bien listo, uno de los primeros, quiero estar sobre la nubia. En la soledad de mi habitación, hoy escribas esta canción, tu docencia es mi amor. En la soledad de mi habitación, hoy escribas esta canción, tu docencia es mi amor. Quiero estar sobre tu piel, y puedes ser bravo. Quiero estar sobre tu piel, y puedes ser bravo. Quiero estar sobre tu piel, y puedes ser bravo. Quiero estar sobre tu piel, y puedes ser bravo. Quiero estar sobre tu piel, y puedes ser bravo. Quiero estar sobre tu piel, y puedes ser bravo. Quiero estar sobre tu piel, y puedes ser bravo. Quiero estar sobre tu piel, y puedes ser bravo. Quiero estar sobre tu piel, y puedes ser bravo. Quiero estar sobre tu piel, y puedes ser bravo. Quiero estar sobre tu piel, y puedes ser bravo. Quiero estar sobre tu piel, y puedes ser bravo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!